¿Quieres que te cuente algo que sí que da miedo? Tienes que mantener el control. ¿Dónde está Alex ahora? ¿Por qué no quieres contarme qué tal con Anchi? Pues está radísimo. ¿En serio? ¿Es por algo que ella te ha dicho? Oye, entra tú. ¿Qué pasó de tener que verle la cara al cabrón de mi viejo? Ni hablar. ¡Ayúdame! ¡Ahora te vas a enterar! Ella sabe que ya estoy aquí para lo que sea. Ya. Voy a contar hasta diez. Voy a llegar al uno. Despertarás. Diez. Tú no deberías estar aquí. Nueve. Alex sigue aquí. Sí. Voy a pedir que se quede a pasar la noche. Son las llaves del coche de mi padre. ¿Vas a dejar a Anchi tranquila ya? Lleva un tiempo que no paran de pasarme cosas. Alex, parta ya. ¿Qué le han metido en la cabeza? Ese es su problema. Tú no deberías estar aquí. ¡Ale! ¡Ale, basta! Creo... ...todo. Lleva siendo hora de despertar. Hola. Por fin nos conocemos. ¡Ale, bárbara! Trabaja. Lleva a la… Lleva a la… La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora. ¡Ale, bárbara! ¡Ale, bárbara! ¡Ale, bárbara! Trabaja.